Aún en pánico encontramos a los integrantes de esta familia. Solo minutos antes, cuatro sujetos armados ingresaron a su vivienda ubicada en la cuadra 1 del Girón Mora en Miraflores. Los encañonaron y se pasearon como Pedro por su casa. Todo ocurrió entre los ojos de esta anciana de 92 años. Recorrieron cada habitación del inmueble y se apoderaron de televisores, computadoras, joyas y 10 mil dólares. A Enrique Parodi, dueño de la casa, lo golpearon en la cabeza y la nariz. Le exigían que les diera la combinación de la caja fuerte donde guardaban el dinero. Me han pateado en la cara y me han golpeado un cachazo en la cabeza. Y dije, mira, acá nadie sabe el número de la caja fuerte. Entonces me dijo, ah, no sabes. Y vino y ¡bum! me tiró un cachazo en la cabeza. Y me dice, mira, si no abres te mato. Entonces le dije, me tendrás que matar y ¡bam! me tiraron un patadón en la cara. Los delincuentes habrían llegado a bordo de un automóvil BMW de color negro, de lunas polarizadas. Aprovechando que la cuñada de la dueña de la casa fumaba un cigarrillo en la puerta de la vivienda, se acercaron y se presentaron como trabajadores de una empresa aseguradora. Cuando ella los descubrió fue reducida e ingresaron a la fuerza al inmueble. Dijeron que pese que han llamado a la policía y al serenazgo de Miraflores, no se han hecho presentes en la vivienda. Generalmente siempre el serenazgo da sus vueltas, serenazgo no está, no aparece. Qué raro, los hemos llamado, han venido, pero después que los ladrones se han ido. Esta es tercera vez que se meten a la casa a robar. O sea, ya la indignación, ya no tienen nada más que robarse. Fueron 10 minutos que esta familia estuvo a merced de la ferocidad de estos cuatro delincuentes, que muy difícilmente podrán ser olvidados.